Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este miércoles 26 de julio de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Venezuela, estamos contigo. Eres parte de nuestro corazón. Bueno, te acompañamos Venezuela. Hoy y mañana el gran paro nacional. Un pueblo entero intentando que un salvaje, un safio, movido como una marioneta desde Cuba por Raúl Castro y también empujado desde aquí, desde Colombia, por las FARC, que son los íntimos amigos de ese gobierno maldito. Tenganlo presente. No lo olviden. Maduro igual a FARC. FARC igual a Maduro. Maduro les da posada, albergue, los alienta, las FARC le llevan la droga, la cocaína, para tramitarla y para que transite por la tierra de Bolívar hacia los mercados del mundo. Venezuela, estamos contigo. Hoy se juega su suerte. Esperamos que no haya sangre. Esperamos que estos salvajes cubanos que están incrustados con los colectivos de Venezuela no asesinen hermanos nuestros. Odebrecht, el fiscal general de la nación, elevó la denuncia compulsando copias de sus actuaciones investigativas ante la Corte Suprema de Justicia 60.000 millones de pesos adicionales a los 11.500 millones de dólares iniciales. ¿Quiénes? El santismo puro. El corazón de santos. Estos fueron los que eligieron a santos. Con toda clase de irregularidades. Se robaron esas elecciones. ¿Pero quiénes fueron? Antonio Guerra, los Ñoños, los Musas y Plinio Olano. El corazón del santismo. Santos que decía mi gobierno es impoluto. A mí no me han metido a nadie a la cárcel. Involucrado hasta los tétanos, como dice él. En los peores escándalos de corrupción que haya habido en Colombia en toda la historia. Odebrecht. En esto empieza el calvario de estos sinvergüenzas en la Corte Suprema de Justicia. Así los llama la Fiscalía General de la Nación. Una persona que vende su alma, que vende su conciencia, que traiciona al país desde el Congreso. No puede ser menos que un sinvergüenza. Condenas billonarias para Claro y para Movistar. Es muy temprano para que podamos explicarles a ustedes exactamente qué fue lo que ocurrió. Un tribunal de arbitramento. Estamos averiguando quiénes fueron los árbitros designados para resolver este asunto, que tiene razón Luis Guillermo Vélez. Un tribunal de arbitramento se pronuncia en única instancia. Hay una acción que se inventaron acá, que no existe porque no puede existir, que llevan ante el Consejo de Estado, pero es una acción por razones puramente formales. El Consejo de Estado ha abusado en varias ocasiones de esa facultad, pues como abusa de todas las facultades que tiene. Pero esas sanciones, ¿qué tienen su asiento en esto? En un proceso de esta naturaleza, en este tipo de contratos, se produce lo que se llama la reversión de los bienes dados en concesión al Estado. Esa es una figura que viene del derecho administrativo francés ampliamente conocida. El Estado, por ejemplo, da en concesión ferrocarriles. Por 20 años o por 30, al cabo de los 30 años se acaba la concesión. El concesionario explotó los bienes y vuelve su propiedad al Estado. Ese es el principio. Claro y Movistar dice que las reglas de juego se cambiaron, que es una injusticia, que intentarán acciones internacionales, pero lo cierto es que Claro tiene una sanción de mil millones de dólares y Movistar de 500 millones de dólares. Nunca se había producido una condena por semejante valor en la historia de los arbitramentos en Colombia. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Movistar y Claro pueden seguir operando en Colombia. ¿Pueden pagar semejante cantidad de dinero? No sabemos qué vaya a pasar. Confirmado. El contratista de Mintic, el que lanza tweets para favorecer a Santos e invaden las redes y hay que apoyar a Santos. Contratistas. Contratistas pagados por el ministerio, por Mintic. Entonces, mientras más explicaciones da, más se confunde. La vaca, mientras más chapalea, más se atoya. Quédese calladito la boca, doctor Lula. Quédese calladito la boca que ya se supo. Usted contrata gente para que se lance a las redes sociales a dar la impresión de que Santos tiene respaldo cuando no tiene ninguno. Eso es pagado por usted. Ya se supo. Deje las cosas de ese tamaño. Eso es una suciedad. Ahora estamos repugnados con esa conducta suya, lo que nos extraña. Porque usted era una figura limpia y una figura a la que, una persona a la que le hemos tenido, usted lo sabe, mucha simpatía, mucha simpatía del corazón. Pero esto es indignante. La canción de Carlos Vives sobre nuestros ciclistas. Una canción hermosísima que Rigo Rigoberto Urán está agradeciendo. Todos los ciclistas de Colombia agradecidos con Carlos Vives. Ese se volvió el himno nacional del ciclismo colombiano. Nuestra gloria. La gloria de un pueblo muy superior a sus gobernantes. Colombia Moda en Medellín. Vamos a ver que nos den confirmaciones, pero las noticias que tenemos es que no tuvo, ni de lejos, la significación económica de otros años. Despacito llena de turismo a Puerto Rico. Desde que salió la canción, el turismo a Puerto Rico ha aumentado 45%. Y con razón, San Juan de Puerto Rico es una bella ciudad. Puerto Rico tiene parajes hermosísimos, pero la canción la puso de moda en el mundo entero. Los PDET. Esta es la sigla con la que Santos le entrega el país a las FARC con unas sumas de dinero gigantescas que van para las regiones que ellos han dominado tradicionalmente para que manejen esos billones de pesos. Las FARC no solamente tienen impunidad total, no solamente los traen al Congreso sin tener un voto, sino que los llenan de plata. Eso es la PDET. Santos dice esto es para apoyar las regiones más apartadas. Este es el gobierno de las regiones. ¿Por qué no lo hizo en los siete años anteriores? Lo viene a hacer ahora, por orden de las FARC. Las FARC son 29 billones de pesos. Las cosas que se harían con esas sumas, que se van a robar los ladrones de las FARC en las zonas que dominan. Porque son unos ladrones. ¿O no lo son, señor Santos? Mire usted los delitos que han cometido. Mire usted cómo son narcotraficantes y cómo son extorsionistas. Eso no es un robo, una partida de ladrones. Partida de ladrones que se reúne ahora en los salones de los clubes más distinguidos. ¿Es verdad lo del Jockey Club? Ahí muestran unas fotografías, pero no lo podemos creer. ¿El club de la aristocracia bogotana convertido en el antro donde se meten los enemigos de Colombia? ¿Los asesinos, los secuestradores, los violadores de niños? Esto es para no creerlo. Ver para creer. Caño Limón Coveñas. El ELN haciendo méritos. Es el mayor crimen ecológico en la historia reciente de la humanidad. ¿No recordamos otro parecido? Tal vez cuando pasaban los ejércitos y arrasaban cuanto encontraban a su paso para dejarle un erial al ejército enemigo. Tal vez en aquellas épocas de las grandes guerras, de las grandes movilizaciones de los ejércitos es parecido a lo que está haciendo el ELN en Colombia. llenando de los ríos de Colombia. Dejando poblaciones enteras sin agua potable. Acabando con la fauna y con la flora. El mayor crimen ecológico. ¿Dónde está el Partido Verde? Doña Claudia, ¿dónde está usted? ¿Usted no es del Partido Verde? ¿Usted no está, no tiene, no es su bandera la defensa del medio ambiente? ¿Por qué se queda callada ante estas atrocidades? Caño Limón Covenez lleva 56 días paralizados. En este año ha podido funcionar un día de cada dos. Es decir, la mitad del tiempo está paralizado. Y cuando trata de repararlo, Ecopetrol, le tiran bala, le echan bala a los helicópteros, ponen minas antipersona en el piso. La gente no puede llegar al sitio donde tiene que hacer la reparación. Están haciendo méritos porque saben que todo se los perdona. Allá está Juan Camilo Restrepo en Quito esperarlos para darles la absolución. Allá están todos los curas que están haciendo la paz para decirles no se preocupen, hijitos, no se preocupen, que viene después otros que serán más crueles. La indulgencia produce ese resultado. Más violencia. Lo decía el libertador. Recordaremos hoy sus palabras que parecen escritas para este momento. Los mejores Juegos Nacionales de la historia eran los que se iban a celebrar en Ibagué. Lo dijo Santos un año antes de los Juegos cuando la gente tenía la idea clarísima de que esa plata se la iban a robar. Estos serán los mejores Juegos Nacionales de la historia. Siempre ese fanfarrón diciendo lo mismo. Pues ya le metieron el primer carcelazo al primer testaferro. Vendrán los demás. Dieciséis años de cárcel. Se robaron todo y en Ibagué no quedaron sino los Juegos. Los Juegos, señor Santos. Eso fue lo que usted hizo en Ibagué. Porque usted es un inepto y porque está lleno de ladrones a su alrededor. Los Juegos en Ibagué un gran desastre. ¿Se acuerdan ustedes del escándalo de Santos con el hallazgo gigantesco que se iba a ver en el mes de junio en Petróleo en las cercanías de la Guajira? Esto será la Arabia Saudita. Nos vamos a llenar de Petróleo. ¡Qué maravilla! Ya salió la noticia. El pozo estaba seco. Señor Santos, ¿qué le queda? Robarse el Galeón San José. Lo tiene todo listo. ¿Quién es el concesionario de esa fortuna? Su amigo inglés, ¿no es cierto? Su amigo inglés. ¿Y dónde está la plata de Isagen? Necesitamos que se sepa. Ya de seis billones de pesos, tres billones están conocidos. Se fueron en préstamos a ingenieros, a firmas, contratistas privadas para que iniciaran los trabajos de las 4G. Eso es con la plata nuestra, con la plata del míster, se dice por ahí, que se están empezando supuestamente esas obras 4G. ¿Y los otros tres billones de pesos? ¿Qué es lo que va a hacer ministro Cárdenas con la plata de Isagen? Usted dijo que vendía Isagen porque esa inversión, la más brillante que tenía Colombia, la más estratégica desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de autosuficiencia energética, usted la iba a reemplazar por una inversión mejor. Mentiroso, mentiroso. Era para robarse esa plata y para entregársela a sus amigos en préstamo. ¿Y los otros tres billones para qué los tiene? Pronto los sabremos. El Fondo Monetario Internacional y el gobierno bajaron la proyección de crecimiento del país en este año al 2%. Dicen, qué maravilla, estamos creciendo y vamos a crecer más que otros países. ¿2%? ¿De dónde lo sacan? El Fondo Monetario Internacional dice, la reactivación de las obras públicas, a ver dónde está. La paz, a ver qué es lo que va a traer la paz y esto está lleno de coca, absolutamente lleno de coca y la coca es la guerra. La coca es la disolución del país y la reforma tributaria. ¿Cómo le parece? Los éxitos de la reforma tributaria que arruinó la clase media colombiana. Senado de Estados Unidos aprueba empezar debate sobre Obama que conservadores a la coalición uribista volviendo a Colombia la ministra Marta Lucía Ramírez ya se proclamó candidata de un partido conservador al que le ha dicho hasta misa todos los días. ¿Cómo van a ser esas relaciones con los enmermelados que ella considera tales y que son tales? Eso no hay duda. Pero nosotros no posamos de candidatos de esos señores. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos impone sanciones a Rusia Irán y Corea del Norte en contra de las recomendaciones de Trump. Otro desastre para Trump en el seno de su partido. ¿Qué va a pasar con estas sanciones a Rusia Irán y Corea del Norte? Cuatro mujeres alemanas fueron detenidas en Mosul. Habíamos dado el dato de una niña que se fue para allá a los 16 años de edad y aparece con una criatura en brazos. La embarazaron desde luego. Eso es el resultado de esa propaganda de ISIS en países europeos. Trump está muy desilusionado por la debilidad del fiscal Jeff Sessions en la investigación de los supuestos crímenes de Hillary Clinton en la campaña electoral. Bombardeo en Siria. Allá están en un alto el fuego. Hay un bombardeo aéreo con 11 muertos muchísimos heridos en gran peligro la dudosa tregua que había entre las partes en Siria. Gigantesco incendio en Montana Estados Unidos otro grandísimo en Saint-Tropez en Francia arde el mundo con unas temperaturas nada usuales en este tiempo. Estamos en pleno verano pero las temperaturas han sido altísimas y hoy recordaremos la fundación de la ciudad de Cali por Sebastián de Belalcázar o por Miguel Muñoz su lugar teniente un 25 de julio del año de 1536 quien fue Sebastián de Belalcázar Belalcázar sin duda uno de los más interesantes conquistadores españoles fundó la ciudad de Quito la ciudad de Popayán la ciudad de Cali para encontrarse finalmente la ciudad de Neiva también es fundada por lugartenientes suyos Ampudia y Añasco y finalmente llega a Bogotá para encontrarse con Gonzalo Jiménez de Quesada y Nicolás de Federman de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí desde la hora de la verdad recuerden ustedes que estamos con nuestra señal en internet a través de Wunder Radio también a través de Tuning en sus dispositivos móviles escribiendo la hora de la verdad lo mismo nos pueden sintonizar en los distintos diales en Colombia a través de los 710 AM nos escuchan a esta hora en la bella ciudad de Medellín a través de 2200 AM en Cali nuestra ciudad que hoy está desde ayer está de cumpleaños y en Bogotá a través de los 970 AM de Radio Red de RCN nos escuchan también a través de Radio Sabana de Cincelejo en esa población a través de los 1370 de la AM recuerden ustedes nuestras redes sociales están activas desde las 6 en punto de la mañana para llevarles a ustedes toda la información noticias análisis cultura deportes economía entrevistas y todos los temas que son de su interés ya somos 63 mil 25 seguidores pronto llegaremos a los 70 mil y vamos por más los invitamos a que nos sigan a través del Facebook Live donde podrán escuchar nuestra señal en directo a través de su celular o a través de su tablet o computador recuerden ustedes ahí escriben la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo recuerden que a través de nuestra página de internet también nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat como siempre en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co bienvenidos 6 de la mañana 22 minutos muy buenos días a todos bueno hablemos de política y no son muy agradables las noticias bueno política y corrupción por eso no es agradable porque no son raros los niveles de corrupción que la población colombiana ve en todas las encuestas ese es uno de los indicadores que causa gran preocupación y teniendo en cuenta las últimas noticias creo que empeora todos los días empeora el caso Obedrech salpica directamente a los congresistas amigos del gobierno y que precisamente llevaron al presidente Juan Manuel Santos al poder la fiscalía habla de un monto gigantesco que no es definitivo 84 mil millones entre el 2010 y el 2015 para obtener la ruta del sol 2 y la adición Ocaña Gamarra y los senadores investigados son Bernardo Elías Vidal Musa Besay Lefayat Plinio Olano Becerra y Antonio Guerra de la Espriella de Bernardo Elías Vidal más conocido como el ñoño Elías dicen que se reunió varias veces con Luis Fernando Andrade director de la Agencia Nacional de Infraestructura y en una ocasión Elías invitó a Andrade a su casa donde estaba el presidente de Odebrecht en Colombia Plinio Olano Becerra fue señalado por Gabriel García Morales el primer capturado en el país como recordarán por el escándalo de Odebrecht El ex viceministro de transporte dijo de Olano que era parte del equipo de Odebrecht en Colombia específicamente en el congreso desde donde llevaban a cabo una estrategia de acoso para asegurar el negocio de la ruta del sol de modo que la llamada conexión caribe parece que es una realidad y parece que será una larga serie con muchos capítulos que no hará sino confirmar la alta percepción de corrupción que el pueblo colombiano tiene y de la que ya está hastiado pregunto y no sé ustedes que creen se llegará al fondo de este tema o habrá mucho show como casi siempre pasa y buscarán un bobo que pagará las culpas de todo un cartel de políticos ustedes que creen pues vamos a ver que sucede pero la acusación solo es gravísima Monserrat además porque esto es la quinta esencia la entraña del clientelismo santista los ñoños y los musas pues es que se volvieron se volvieron un lugar común hablar de los ñoños y los musas pues ahí están ya acusados formalmente por el fiscal general de la nación ante la corte suprema de justicia y no por centavos Monserrat la fiscalía está hablando de 60 mil millones de pesos 60 mil millones de pesos y se dice ellos que fueron los que repartieron la plata en la costa atlántica los que eligieron los que eligieron a robarse las elecciones a buscar Iván Zuluaga para que valemos claro muy bien muy bien y con eso no les alcanzó y la faena se tuvo que rematar en la registraduría del estado civil por con la ayuda de cierto personaje que ahora posa de encuestador de analista bueno así son las cosas en Colombia pero los ñoños los musas Antonio Guerra y Plinio Olano nada menos que tal pócar de haces se llama eso no los tramposos que juegan pócar doctor Londo pócar de haces pócar de haces de manera que Santos ahí está a la vista su corrupción y esto es solamente la cabecita del iceberg de ahí en adelante pues es que se robaron entera una reforma una bonanza petrolera para que hablemos claro William Calderón doctor Londoño buenos días buenos días Colombia gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos hoy es miércoles 26 de julio del año 17 cuando faltan 387 días para que termine la mayor mentira de nuestra historia son las 6 y media de la mañana el oleoducto Cañolimón Coveñas una de las principales arterias para el transporte y exportación de petróleo colombiano completó 56 días por fuera de operaciones como consecuencia de una escalada de atentados y la instalación de válvulas ilícitas por parte de grupos al margen de la ley con pérdidas por 18.600 millones en lo corrido del año 2017 se han registrado 38 ataques en Arauca Saudita Boyacá Cesar y Norte de Santandor y se han identificado y retirado 27 válvulas instaladas para el hurto de crudo en ese último departamento desde el pasado 30 de mayo el bombeo de crudo se encuentra suspendido doctor Londoño Ecopetrol rechaza estas acciones ilícitas en boca pues obviamente de su presidente de su gerente y no le dicen ni mu a los ecocidas del ELN actores del mayor crimen ecológico de que se tenga historia y Juan Camilo callaíto en mayo el crudo hurtado ascendía a 100.000 barriles y el petróleo derramado a 11.064 barriles mientras tanto el sátrapa vuelve a meterlas de caminar anunciándole al mundo el hallazgo del más grande pozo petrolero donde se han invertido medio millón de dólares diarios en siluro operado por Repsol ahora al espurio presidente bolivariano le recomendamos lo que dijo Bolívar en su momento y que el doctor Londoño lo tiene a su mano cuando faltan 387 días para que terminemos con esta farsa ya hablaremos sobre eso el pozo de siluro resultó seco exacto seco que dijo santo sobre ese pozo de siluro que dijo el macho esto es el la Arabia saudita aquí que tenemos tenemos lo mejor del mundo a ver pero tenemos alguna grabación la producción la tiene o la dejamos para más al oído podemos tener alguna cosa muy bien muy bien en todo caso el pozo seco y para que para que se roban el crudo William para que son las válvulas pues obviamente William para que para que se lo roban se lo están robando obviamente para la producción de la cocaína la cocaína no hay producción de cocaína sin petróleo y sin cemento el cemento lo traen de cualquier parte si señor las fuerzas del estado no impiden la llegada de cemento a esa zona ni a Arauca ni al Putumayo no lo hacen como lo hacíamos en su momento gracias a la acción de las fuerzas militares comandadas por ese gran general Jorge Enrique Mora Rangel entonces no les llegaba cemento no les llegaba petróleo gasolina todo eso estaba interrumpido ahora se roban el petróleo ese es el secreto de las válvulas sí señor para la cocaína para la cocaína de manera que tienen abundante cocaína robándose los oleoductos y creando unos problemas ecológicos y unos problemas de seguridades comunales eso a cada rato explota y hay vertimientos y los ríos quedan convertidos en lodazales inmundos esa es la cocaína esa es la paz estos tipos que están allá en el ecuador sentaditos ganando obviamente porque están allá felices obviamente ganando en dólares con el doctor Juan Camilo Restrepo que responden a esto porque ellos son los mayores escocidas de que se tenga historia y haciendo y haciendo méritos pero méritos y haciendo méritos porque saben saben que vendrá la indulgencia el papa oígame estas palabras y usted me dirá de quién son a ver doctor la experiencia nos ha acreditado que al capitular con los rebeldes el gobierno no hace otra cosa que perder su prestigio degradarse y desmoralizar la parte sana de la nación Bolívar si lo escuchó si señor Bolívar Simón Bolívar si señor el 25 de diciembre de 1828 parece escrito para Juanpa parece si se lo mandó a decir a Juanpa si claro desde el fondo de la historia Bolívar le mandó estas palabras Vanessa Araujo doctor Londoño compañeros de la mesa y queridos oyentes muy buenos días la noticia económica de hoy las mentiras del FMI y de Cárdenas el FMI ha dicho esta semana que Colombia crecerá al 2% en el 2017 bajo su proyección que era el 2.3% después de ese anuncio Mauricio Cárdenas el ministro de Hacienda ha salido a escudarse en las declaraciones de la entidad internacional ayer escribió en su cuenta de Twitter que los pronósticos del gobierno están completamente alineados con los del FMI y que sí que creceremos al 2% lo cierto acá es que el gobierno nos está dando una mala noticia de a poco o mejor intenta esconder lo más que pueda la mala noticia Santos y su ministro empezaron diciendo que creceríamos al 2.5% recientemente en el marco fiscal de mediano plazo se decía que creceríamos al 2.3% ahora dice Cárdenas que no que será al 2% mientras tanto el Banco de la República ha dicho que se crecerá al 1.8% y entidades privadas como el equipo de investigaciones económicas del BBVA apuntan a un crecimiento máximo del 1.5% ahora bien a pesar de los intentos del gobierno para hacerle creer a los colombianos que las cosas están bien y que la economía crecerá al 2% los empresarios no son bobos y los colombianos tampoco esta semana personajes como el presidente de Analdex Javier Díaz y Guillermo Botero el presidente de Fenalco han salido a decir que saben que la economía va muy mal que no creceremos al 2% como dice el gobierno y que aunque el Banco de la República va a seguir bajando la tasa de interés eso no es suficiente para reactivar la economía el presidente de Analdex específicamente ha dicho que para crecer abro comillas se debe continuar con esfuerzos en la parte fiscal reduciendo las presiones y además el gobierno debe hacer su contribución con la reducción del gasto por su parte Guillermo Botero de Fenalco ha salido a reprocharle al gobierno que saque pecho porque supuestamente vamos a crecer más que otros países y el señor Botero tiene toda la razón eso es una vergüenza ministro Cárdenas y aún más vergüenza dan las declaraciones hechas por el FMI para esta entidad abro comillas el acuerdo de paz el programa de infraestructura y la reforma tributaria son favorables a la inversión y deberían incentivar el crecimiento a corto plazo cierro comillas la pregunta en qué está pensando el FMI cuál infraestructura cómo que la reforma tributaria ayudará a reactivar la economía no sabe el FMI que un empresario en Colombia le tiene que dar al gobierno 70 pesos por cada 100 que gana y aún peor cómo que el acuerdo de paz impulsará el crecimiento no saben los del FMI la tragedia en la que estamos sumidos por cuenta del capricho de Santos y sus negociaciones con la guerrilla conclusión el FMI está perdido no tiene idea de lo que habla y Cárdenas es un mentiroso descarado Vanessa y cómo que el 2% es una maravilla el 2% es una tragedia Colombia no puede crecer por debajo del 5% sacando pecho con el 2% cómo le parece sacando pecho con una miseria eso es inaudito inaudito ah pero que maravilla vamos a crecer al 2% y le hacen crecer creer a la gente que eso es maravilloso eso es desempleo miseria hambre de muchos colombianos que no se pueden expresar debidamente porque estamos ojuzgados en Venezuela hoy están librando la batalla de la vida hoy los venezolanos por lo menos están en su realidad a los colombianos nos están haciendo lo mismo nos está pasando lo mismo y no reaccionamos no hemos descubierto que nos tiraron en manos del comunismo del socialismo del siglo XXI como así lo llaman no se le olvide qué es lo que está pasando en Colombia y no se les olvida el PDET como lo llaman 29 billones de pesos para las FARC oigan eso 29 billones de pesos para las FARC a esas son las proyecciones de Santos pero según el FMI eso va a ayudar a reactivar la economía mucho 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 la va a reactivar va a reactivar el robo porque los de las FARC además además de bandidos de asesinos de atracadores de violadores de niñas de terroristas además de todo y de narcotraficantes además de todo son unos ladrones su especialidad es robarse las cosas de los campesinos y extorsionar a la gente trabajadora de Colombia de Mar Corto doctor Fernando compañeros de la mesa oyentes de la hora de la verdad muy buenos días ante un congreso que le apuesta a recibir los ministerios de la reciente crisis ministerial que armó el presidente Santos ayer en menos de 40 minutos y con los reparos del único partido de oposición en Colombia el Centro Democrático se aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que crea 16 nuevas curules para la Cámara de Representantes en algo que llamaron circunscripciones especiales para la paz durante el previo debate a la aprobación de este acto legislativo el senador Roy Barreras del partido de la U y negociador con las FARC quien fuera ponente del proyecto recordó que el pasado 20 de junio se había explicado lo suficiente como para que se entregaran las curules lo que no fue bien recibido por el Centro Democrático que presentó muy debidamente los reparos a ese acto legislativo las nuevas curules serán para 167 municipios de 19 departamentos donde según cálculos doctor Fernando y con cifras en la mano del cálculo SIMSI se puede determinar que está el 90% de los cultivos de coca del país en otros términos las curules se repartirán en lugares donde las FARC el ELN y sus socios las bandas criminales llámese como se llamen hacen presencia lo que significa que no serán las víctimas las que lleguen al Congreso sino los amigos de los terroristas y sus socios narcotraficantes la votación en Senado quedó así 60 votos por el sí y solo 3 por el no los senadores de Cambio Radical Arturo Char Germán Barón Cotrino y del Partido Liberal Viver Morales dijeron no entre tanto el Partido Centro Democrático en oposición a seguir entregando del país y el Congreso de la República las FARC se retiró del recinto 16 curules para las FARC no para la paz porque las víctimas del terrorismo no están en sus fincas en sus campos por miedo a que los secuestren o los maten serán curules para los guerrilleros y las bandas criminales que manejan el narcotráfico y la minería ilegal ¿y dónde van a parar los 29 billones de pesos del PDT? allá mismo allá mismo de manera que les dan 16 curules a la Cámara de Representantes y 29 billones de pesos a lo largo de 20 años a 3 billones de pesos por año bueno entonces entonces dígame en 10 años digo en 10 años dígame entonces si no es la felicidad completa impunidad total por sus delitos curules gratuitas 16 circunscripciones especiales y 29 billones de pesos más la plata que les dan para el funcionamiento del partido más la impunidad total por sus delitos atroces ay Dios mío Tata Castro doctor Londoño compañeros y oyentes muy buenos días independiente Santa Fe avanzó a los octavos de final de la Copa Suramericana de Fútbol el equipo cardenal ganó 1-0 ayer martes en Bogotá al ecuatoriano Fuerza Amarilla y clasificó a los octavos de final tras haber igualado a un gol en el partido de ida un gol de cabeza del defensor Javier López en el minuto 90 luego de un tiro de esquina cobrado por Omar Pérez le dio el triunfo al equipo bogotano que espera repetir lo logrado en el año 2015 donde ya fue campeón nuevamente la pelota quieta fue el arma utilizada por Santa Fe para vencer a su contrincante quienes terminaron con 10 hombres al final del partido en octavos de final se enfrentarán con el ganador de la llave entre Libertad de Paraguay y el Huracán Argentino que muy seguramente será el equipo paraguayo ya que venció 5-1 en el partido de ida imparable Santa Fe este semestre invicto y líder del torneo colombiano y ya en octavos de final de la Suramericana hoy Patriotas por un milagro buscando avanzar a los octavos de final también en esta Suramericana se enfrenta de visitante al Corinthians líder del campeonato brasilero y que lleva 30 partidos sin conocer la derrota día de mucho fútbol doctor Londoño hoy en la International Champions Cup que se está jugando en Estados Unidos con varios equipos de Europa Barcelona acaba de comenzar con el Manchester United Paris Saint-Germain Juventus y Manchester City frente a Real Madrid y también se juega la final de la Copa de Oro entre Jamaica y Estados Unidos será las 8 y 30 de la noche juegan en Santa Clara California Jamaica dio la gran sorpresa eliminando a México en semifinal no la pasa bien el técnico colombiano Juan Carlos Osorio por estos días muy bien esa es la situación de los deportes un mal partido ayer en el en el campín Santa Fe jugó con la segunda división con la segunda escuadra frente a un equipito que nadie había oído mencionar nunca en la vida un tal fuerza amarilla y en un minuto estaremos con el senador por el centro democrático generación del 14 Fernando Nicolás Araujo oriundo de Cartagena donde está creciendo la pobreza extrema y donde está creciendo la pobreza porque ese es el resultado de un crecimiento económico del 1% entre otras cosas en un minuto Fernando Nicolás Araujo estará con nosotros en la hora de la verdad en la hora de la verdad